de otro tono lindo, ¿no? esta parte Vieri, mirá que contra que armó hoy si no viene el gol de Italia acá ¡Gol de Italia! llegó Fiore después de un taco fallido de Verón escapó a la marca de Maldini que bien para acá, después mirá el alquili solo acomodate y pedale, alquili ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! ¡Le rompió el arco! ¡El Kili González! Aparece el Kili González busca la pared con Aymar, otra vez para el Kili Crespo va al área, también Zorimba, Crespo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! Tres minutos Hernán Crespo, había tenido dos en el primer tiempo en la tercera, no falló Gran triunfo de la selección argentina 2 a 1 Gracias, como vas a preparar la c uniformedad con Borg